Papá, cántame una canción de esas de antiguamente. Ya me lo has dicho dos veces, ya lo te traerá, no lo vestía. A mí poquito me cuenta coger mi ropa y hacer mi vida. Y yo como un pejita no le echo cuenta lo que me diga. Ay, vaya, vaya sorpresa que me he llevado contigo. Ay, yo no me lo esperaba, pero tengo que subirlo. Y hacerme yo a la idea que ya no vive contigo. Ay, por la ciudad. Por ti no lloro más, no lloro más. Ay, tú que eres siempre, Rony, 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 Y yo pensaba que tú me querías alejado a más Y antes no pasaba el tiempo y ahora los días se van Las hojas que se llevan viento a su árbol ya no volverán Y antes no pasaba el tiempo y ahora los días se van Las hojas que se llevan viento a su árbol ya no volverán Por ti no lloro más, no lloro más Ay tú que eres siempre roné, nana, roné, nana Ay tú que eres siempre roné, nana, roné, nana Eres una alianza Ay tú que eres siempre roné, nana, roné, nana Ay tú que eres siempre roné, nana, roné, nana Eres una alianza Con alegría Y antes no pasaba el tiempo Y ahora los días se van Las hojas que se llevan el viento A su albos ya no volverán Y antes no pasaba el tiempo Y ahora los días se van Las hojas que se llevan el viento A su albos ya no volverán A su albos ya no volverán